Miyamoto Musashi fue un filósofo, artista, estratega, escritor, samurai sin señor y el maestro espadachín más legendario de Japón, donde se le considera un kensei, título honorífico entregado a los guerreros cuya habilidad roza la perfección y que podría traducirse como santo de la espada. Hacia el final de su vida, Musashi escribió El libro de los cinco anillos y el lucha y la estrategia, también contiene principios atemporales que pretenden simbolizar procesos de lucha y de maestría en todos los campos e intereses de la vida. Percibe lo que no puede ser percibido, presta atención incluso a las pequeñeces, no hagas nada que no tenga utilidad. El docodo que escribió una semana antes de su muerte reúne sus 21 principios para una vida honesta, disciplinada y significativa. Más adelante veremos los principios que Musashi nos legó, pero antes conozcamos un poco más acerca de su fascinante vida. Musashi nació en la primavera de 1584 en la aldea de Miyamoto. Su madre murió dando a luz y su padre era un respetado guerrero que se dedicaba en cuerpo y alma a las artes de combate y cuya destreza era tan notable que fue nombrado el que no tiene rival. Le quiso enseñar todo lo que sabía a su hijo, sin embargo la relación entre ambos era muy tensa debido al carácter indómito del pequeño Musashi y cuando tenía solamente siete años fue expulsado del hogar. A partir de ese momento vivió con su tío Dorin que también había sido un guerrero, pero que había dejado atrás esa vida para convertirse en monje budista y dedicar sus días al estudio y la meditación. Musashi creció en un pequeño templo budista donde aprendió a leer y escribir, estudió los antiguos textos budistas junto a su tío, se adentró en la meditación y comenzó a desarrollar su vida espiritual. Sin embargo no olvidó su vocación guerrera y siguió entrenando a diario a solas en los bosques de la región. En el libro de los cinco anillos Musashi afirma que tuvo su primer combate a los 13 años contra Arima Kihei, quien había colocado un cartel junto al río desafiando a cualquier guerrero a un duelo. Cuando Musashi escribió su nombre en el cartel aceptando el desafío, Kihei no lo tomó en serio, ya que juzgó al joven Musashi como inferior e indigno y su error le costó la vida. Tres años después dejó atrás el hogar de su tío y comenzó un peregrinaje a lo largo de Japón hasta que finalmente se reencontró con su padre que participaba en una guerra entre su señor Yoshitaka, jefe feudal del castillo de Nakatsu, y los lugareños de la isla de Kyushu. Musashi se unió a la batalla y peleó junto a su padre. Después de la victoria Musashi supo que quería continuar explorando esa vida. Decidió convertirse en el mejor espadachín, derrotar a los mejores maestros y después fundar su propia escuela para transmitir su legado a quienes quisieran seguir esta vía. Quería perfeccionar sus habilidades y dedicar su vida a ello sin dejar que las distracciones le apartaran del camino. Moderación, disciplina, sacrificio y no dejarse llevar por el placer. No hay nada fuera de ti mismo que pueda permitirte volverte mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro. No busques nada fuera de ti mismo. Su siguiente paso fue desafiar a la escuela de Yoshioka en Kioto, uno de los clanes centenarios más respetados de Japón. Su mejor espadachín, Seijuro, aceptó el duelo. Musashi usó un bokuto, una katana de madera que en occidente suele conocerse como bokken. En apenas unos segundos, Musashi acabó con su oponente. Tras ello, el hermano de Seijuro, Denshichiro, desafió a Musashi a un combate a muerte. El resultado fue el mismo. Entre los 13 y los 29 años, como él mismo nos cuenta en el libro de los cinco anillos, Musashi derrotó a más de 60 oponentes en combates cuerpo a cuerpo. Su último duelo fue en la isla de Funashima contra Sasaki Kojiro, un famoso maestro guerrero temido en todo Japón. Se cuenta que mientras Musashi se dirigía en bote a la isla, usó uno de los remos para labrar una espada de madera con la que derrotó a Kojiro. Tras ello, volvió a reunirse con su padre que había abierto un dojo en Kitsuki. Trabajó allí durante los siguientes tres años hasta que su padre murió a la edad de 85 años. Musashi recibió la carta de un antiguo estudiante, Mizuno Katsunari. Los clanes Tokugawa y Toyotomi habían entrado en guerra. Katsunari iba a unirse al clan Tokugawa para luchar y su hijo de 16 años pelearía con él. Quería que Musashi formara parte de la escolta personal del joven guerrero. Musashi aceptó y se dice que en aquella batalla todos los allí presentes pudieron ver las hazañas imposibles de este santo de la espada. En 1640, Hosokawa Tadatoshi, daimyo de Kumamoto, le ofreció trabajo como instructor de su estilo de dos espadas que Musashi había desarrollado a lo largo de los años y que le había traído aún más popularidad. Allí comenzó a pasar más tiempo en las montañas de Iwato en actitud de contemplación y meditación. Encontró una cueva que le pareció perfecta por su localización remota y la soledad que le proporcionaba y en aquella cueva empezó a escribir sus pensamientos. La eficacia y el progreso continuo, la prudencia en todos los asuntos, el reconocimiento del verdadero valor de los diferentes niveles de moral, la instalación de la confianza y la toma en consideración de lo que puede ser razonablemente esperado y lo que no, todo esto son asuntos que tiene presentes el maestro, escribe Musashi. En la primavera de 1645 completó el manuscrito del Libro de los Cinco Anillos. Aunque contiene todo lo referente a la ciencia militar y el arte de la guerra, con multitud de referencias a aspectos sumamente técnicos como las guardias, los ritmos en el combate y las formas de golpeo con la katana y el wakizashi, de su obra se desprende también la sabiduría de un hombre que a lo largo de su vida aprendió a permanecer con un espíritu inmutable en cualquier situación. Dejad vuestro espíritu despejado y abierto, poniendo vuestro intelecto en un vasto plano. Es esencial pulir diligentemente el intelecto y el espíritu. Una vez que hayáis utilizado vuestro intelecto hasta el punto en el que podéis distinguir lo que es verdad y lo que no lo es en el mundo, en el que podéis decir lo que es bueno y lo que es malo, y cuando ya habéis experimentado varios dominios y ya no podéis ser engañados en absoluto por la gente, vuestro espíritu habrá quedado imbuido del conocimiento y de la sabiduría del arte de la guerra. El Libro de los Cinco Anillos contiene dos principios fundamentales que Musashi aborda desde diferentes ángulos. El primero es mantenerse internamente tranquilo y claro, incluso en medio del caos violento. El segundo es no olvidar la posibilidad del desorden en tiempos de orden. Cuando la vida nos lleva a la guerra y nuestra mente se agita, sabemos calmarla. Cuando la vida nos lleva a la paz y nuestra mente quiere instalarse en la pereza, sabemos mantenerla afilada. Con el espíritu abierto y directo, ni tenso ni demasiado relajado, manteniendo la mente centrada de forma que no haya desequilibrio, saboread totalmente ese momento de tranquilidad, de forma que la relajación no se detenga ni siquiera un instante. Aunque estéis tranquilos, vuestro espíritu está alerta. Aunque estéis apremiados, vuestro espíritu no está apremiado. Poned atención a la mente, no al cuerpo. No permitáis que haya insuficiencia ni exceso en vuestra mente. Aunque superficialmente tengáis el ánimo débil, permaneced fuertes por dentro. Los cinco anillos, o cinco esferas, como también se ha traducido, se refieren a los cinco aspectos en los que Musashi se centra en su libro, cada uno de ellos representado por un elemento, tierra, agua, fuego, aire y vacío. En el manuscrito de la tierra puede encontrarse una descripción de la ciencia, de las artes marciales y el análisis de la escuela fundada por Musashi. Como seres humanos es esencial para cada uno de nosotros cultivar y pulir nuestro camino individual. En el manuscrito del agua toma este elemento como punto esencial de referencia para lograr que la mente sea fluida. El agua se adapta a la forma de la vasija, ya sea cuadrada o redonda. Puede ser una gota y también puede ser el océano. En el manuscrito del fuego escribe sobre la batalla. La armonía y la falta de armonía se presentan en todas las formas de vida. Es imperativo distinguir cuidadosamente entre los ritmos de la floración y los ritmos de la decadencia en cada cosa específica. El manuscrito del aire está dedicado a analizar las diversas escuelas de artes marciales que existían en otros puntos de Japón. El último es el manuscrito del vacío, donde escribe acerca de la entrada natural en la verdadera vía. Sin ninguna confusión de espíritu, puliendo la mente y la atención, afilando el ojo que observa y el ojo que ve, uno llega al vacío real como el estado en el que no hay oscuridad y las nubes de la confusión han desaparecido. Una semana antes de morir, Musashi escribió su segundo libro, El Dókodo, El camino de la soledad o El camino que se debe seguir solo o La vía de la autodisciplina, que consiste en 21 principios de vida. Estos principios, naturalmente, son su particular forma de entender la vida desde el contexto de su propia cultura guerrera y puede que algunos nos resulten ajenos. El mismo Musashi decía que hay más de un camino hacia la cima de la montaña, así que no debemos tomarlos como leyes inmutables, sino como preceptos que revelan una sabiduría imperecedera si sabemos verlos con una mirada libre de prejuicios. Acepta todo exactamente de la manera que es. No busques el placer por la mera ansia de placer. No dependas de un sentimiento parcial bajo ninguna circunstancia. Sé imparcial en todo. No te dejes arrastrar por la codicia. Piensa ligeramente en ti y profundamente en el mundo. No te preocupes por los asuntos egoístas. Mantente separado del deseo a lo largo de toda tu vida. Nunca te lamentes por lo que hiciste. No tengas rencor o animosidad hacia ti mismo o hacia los demás. Nunca seas celoso. De ningún modo envidies a otros por su buena suerte o te quejes si la tuya es mala. Nunca te entristezcas por una separación. El resentimiento y las quejas hacia ti mismo o hacia otros no son adecuadas. Nunca reproches nada. Nunca permitas que te guíe la lujuria. No te conviertas en un cobarde por culpa del cuerpo. No tengas preferencias en ninguna cosa. Gustos y aversiones no tengas ninguno. Sé indiferente respecto a dónde vives. Sea como fuere el lugar donde vivas, jamás tengas ninguna objeción en su contra. No persigas el probar buena comida. No busques los platos más refinados para contentar el cuerpo. No te aferres a posesiones que ya no necesites. No actúes siguiendo costumbres o supersticiones. No colecciones armas o practiques con ellas más allá de lo útil. No temas a la muerte. Conságrate enteramente a la vía sin temor hasta el final. No busques poseer bienes o feudos en tu vejez. Respeta a Buda y a los dioses sin esperar que acudan en tu ayuda. Venéralos, pero no pienses en depender de ellos. Persevera en el honor. Antes la muerte que deshonrar tu buen nombre. Nunca te apartes del camino. Nunca, ni por un momento, ni en cuerpo ni en alma, te apartes de la vía. ¿De qué opinas? Video con respecto deNG que ya no me venganos todos los señores a buscar efectos. Nosotros restan los derechos en cuando nos vemos en el barrio segó de gadara. Gracias por ver el video.